Buenas tardes, mi nombre es Álvaro Villadiego, soy profesor de Derecho Laboral de la Universidad de Antioquia, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Bueno, afortunadamente todos mis cursos han tenido apoyo de una plataforma virtual, a pesar de que son presenciales. En ella está todo el contenido del curso y el material de seguimiento que utilizo y algunas actividades virtuales. Entonces digamos que con este inconveniente de las clases presenciales pues se me ha sido fácil para mí la virtualidad. Además de eso pues también fui estudiante de la Facultad de Ingeniería y ahí hacía un pregrado virtual en la Facultad de Ingeniería. En cuanto a los estudiantes pues digamos que yo siempre les he inculcado aspectos de la virtualidad y digamos que nos ha ido muy bien en las clases de Derecho Laboral en Ciudadela Universitaria y en el pregrado de Urabá, exactamente en Carepa, en la sede de Tulenapa. Entonces gracias a Dios estos inconvenientes por lo que estamos pasando, nos ha permitido explorar eso que yo ya conocíamos y que algunos estudiantes también de alguna manera u otra yo les iba indicando el uso de las plataformas virtuales. Muchas gracias.